Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le presento el corte de noticias de Planoinformativo.com. Ante la presencia de la presidenta de la sección de agencias de viajes de Canaco, Gladys Margarita López, y el secretario de Turismo, Enrique Abudib, más de 50 agencias de viajes locales recibieron el diploma que acredita su participación en el curso Reformas Fiscales para el Sector Turístico 2014. Abudib reconoció el interés del sector turismo por prepararse para los cambios y reformas fiscales que se están dando, porque estas tienen la tarea de detonar mayor crecimiento económico y el turismo siempre ha sido una pieza importante en lo local, regional y nacional. El domingo pasado, luego de oficiar la misa en Catedral Metropolitana, el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero, ofreció una pequeña rueda de prensa a medios de comunicación locales en la que exhortó al presunto agresor a que se acercara a las autoridades para que éstas pudieran realizar sus investigaciones en torno al delito en el que se le señala. Asimismo, dijo que para deslindar responsabilidades, el sacerdote tendría que respetar el proceso de investigación que pudiera comprobar su inocencia o bien su delito. Jorge Bergarroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que durante 2004 se han recibido pocas quejas contra la Secretaría de Educación. A pesar de que es una dependencia en donde más quejas se reciben por situaciones de maltrato en contra de estudiantes y por omisión de las autoridades educativas, en situaciones de pleitos entre los mismos alumnos, apuntó que es una fortuna que los casos tratados han tenido voluntad y respuesta positiva. Recordó que el año pasado se realizaron ocho quejas y se emitieron cerca de cinco recomendaciones a la Secretaría de Educación giradas por la Comisión de Derechos Humanos. Y finalmente apuntó que solo bajo este procedimiento se pueden realizar las investigaciones sobre las diferentes situaciones de violencia contra estudiantes y el maltrato de los profesores a los alumnos. Entonces, trabajar con los afectados para resolver los conflictos y garantizar su estabilidad física y emocional. Está toda la información que surja desde este momento y sus detalles los encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tengo sed. Muy buenas tardes.